Colombia restaura una basílica y claustro del siglo XVII. Nube inteligente, hecha en España, arrasa entre los internautas de Iberoamérica. Presentan exposición de bordados y deshilados de los siglos XVIII al XX en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. Tecnología, factor para promover la adicción al trabajo, señal experta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en nuestra sección de reportaje les hemos preparado un tema de gran actualidad que esperamos sea de su total interés. Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos que tendremos mucha información de salud, medio ambiente, tecnología y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Dos de las joyas arquitectónicas más importantes con las que cuenta Colombia fueron recientemente restauradas y reabiertas al público. Estos son los detalles. La Basílica y Claustro de Nuestra Señora de Monguí, patrimonio cultural de Colombia, que data del siglo XVII, ha sido restaurada con una inversión de más de 2 millones de dólares para garantizar su conservación y potenciar el turismo de este pequeño municipio, ubicado en la cima de los Andes. Estas dos joyas arquitectónicas de la colonia, realizadas en piedra de sillería, son el principal centro de atracción de Monguí, en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. El 1 de diciembre de 1601 se fundó oficialmente Monguí por los españoles Alonso Domínguez Medellín y Fray Juan Blas Redondo, y en 1603 se empezó a levantar la iglesia y el convento, un trabajo que duró alrededor de 100 años en plena época de colonización. Según las reseñas históricas, antes de comenzar la construcción de esta gran obra, fue necesaria una inspección por la Real Corona Española para buscar el mejor sitio entre los tres pueblos que existían en ese tiempo, Monguí, Tutazá y Tiden. De los tres pueblos, se eligió Monguí por ser el más acomodado y fértil de maíz y patata y muy abundante en agua y leña. Los españoles advirtieron a las comunidades indígenas que a aquellos que se negaran a asistir a la misa en la iglesia, se les quemarían sus casas y bohíos sin consentirlos en pueblos viejos ni quebradas. Este templo con su claustro de calicanto, en el que resalta su estilo románico, guarda la imagen de la Virgen que lleva el nombre del municipio y algunas obras del pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. La Basílica y claustro de Nuestra Señora de Monguí, erigidos en el centro de la plaza, son testigos de la historia y las batallas por la libertad y la independencia de Colombia. En este contexto histórico y cultural, el Ministerio de Cultura realizó una inversión de unos dos millones de dólares para hacer una restauración integral de estos dos monumentos. Después de la contratación de los estudios técnicos y proyecto de restauración, en el 2010 comenzó la ejecución de la primera etapa de las obras, consistente en la consolidación estructural del muro del costado sur de la Basílica. Para 2014, el Ministerio adjudicó nuevos recursos financieros. La mano de obra que se contrató para realizar las labores era local, en donde participaron un gran porcentaje de mujeres de la región, ya que se utilizaron técnicas constructivas y materiales tradicionales. Las obras que se hicieron fueron Restauración integral de la cubierta del conjunto religioso, reforzamiento estructural, restauración de la pintura mural de la cúpula de la Basílica y del Pinjante, adecuación funcional de los espacios, instalación de redes eléctricas, iluminación y seguridad, e instalación de redes hidráulicas y sanitarias. Munguí, con sus 5.000 habitantes, con sus calles empedradas y sus casas de fachadas de color blanco y verde, que le dan su propio estilo y belleza, se encuentra en la Red de Pueblos Patrimoniales de Colombia. Las nuevas tecnologías de almacenamiento se han vuelto indispensables para muchas actividades, como a la que se refiere la siguiente nota. Las plataformas en la nube fueron una de las principales protagonistas en el más reciente Salón Profesional de la Tecnología Audiovisual BIT 2016, celebrado en IFEMA, Madrid, España. Por ello, la compañía española Video Stream Networks, BSN, recibió un reconocimiento especial al seleccionarse su cloud Microsoft Azure Media Services como uno de los proyectos de la galería BIT Innova, que promociona los diseños más revolucionarios y destacados de la feria. Se trata de una potente solución de Media Asset Management, MAM, para la gestión de contenidos y archivos que se adapta a las necesidades actuales de las industrias audiovisuales. Esta nube incluye el reconocimiento facial automático, la traducción de video a texto en cualquier idioma existente y la detección automática de contenido no apropiado, entre otras funciones, explicó el Product Manager de la empresa Tony Bilalta. Gracias a estas potentes herramientas, Los profesionales del sector de las comunicaciones disponen así de un sistema online de trabajo optimizado y automático que les permite tener acceso a sus contenidos y editarlos en tiempo real desde cualquier punto geográfico y dispositivo. Al respecto, aunque el cloud se está abriendo camino en muy diversas industrias, el proyecto de BSN es el primero que apuesta de forma clara por el uso de las ventajas de la nube para mejorar la forma de trabajar de las compañías de media y audiovisuales. En lo referente a su comercialización, según Bilalta, está disponible desde hace algún tiempo y se actualiza continuamente. Lo relevante en esta ocasión es su última versión, indicó. Con 25 años de experiencia en el sector, la compañía española tiene su principal mercado en Iberoamérica. Nuestra sede está en Barcelona, pero disponemos de filiales en Chile, Montevideo y Miami, entre otros puntos geográficos, apuntó Bilalta. El Centro Cultural de España en Nicaragua y la Cinemateca Nacional efectuaron los pasados 7 y 8 de abril el Tour Rec 2016 Managua en la Sala Mayor Pilar Aguirre de la Institución Cinematográfica Nicaragüense. Este evento es un festival de cortometrajes impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a fin de crear una red de distribución y visualización de audiovisuales, no solo a través de Internet, sino mediante una serie de eventos simultáneos y con carácter trimestral, dispuestos en los centros culturales de España, situados en Perú, Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. En la apertura del Tour Rec 2016 Managua se proyectaron 5 cortometrajes, Capturar el tiempo, de Costa Rica, El intocable, de Argentina, Luis Luis, de España, Antolina, de Paraguay, y de Venezuela, Criada y Catatumbarí. Este último dirigido por Oriana Contreras y ganador del premio al mejor cortometraje Rec. Y Dania Castillo, codirectora de la Cinemateca Nacional de Nicaragua, agradeció la invitación a colaborar con la difusión de materiales audiovisuales. Asimismo, destacó que esta plataforma contribuye a la creación y consolidación del intercambio cultural iberoamericano. La cuarta versión de la carrera solar Atacama, celebrada entre el 21 y el 26 de abril pasado en el desierto de Atacama, Chile, contó con más de 2.300 kilómetros de recorrido, con un incremento de más de 1.000 kilómetros respecto del año pasado. Más de 20 equipos procedentes de India, Italia, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Chile fueron parte del rally, cuyos participantes previamente exhibieron los vehículos con los que compitieron. El lanzamiento de la prueba contó con la participación del ministro chileno de Transportes, Andrés Gómez Lobo, y otras autoridades regionales del norte del país. Leandro Valencia, director de la carrera solar Atacama, dijo que la relevancia de la competición recae en la promoción de una cultura solar para la sociedad chilena. Nosotros unimos a personas que creen, saben y usan el poder del sol. Tenemos a importantes representantes del mundo público, académico y privado participando y colaborando con esta iniciativa, explicó Valencia. La carrera cuenta con dos categorías. Evolución, con autos muy costosos que funcionan solamente con energía solar y participan en el circuito de carreras internacional. Y los híbridos, que funcionan con energía solar y pedales y no pueden tener un costo superior a los 7 mil dólares. Uno de los artistas salvadoreños que más ha gozado de reconocimiento internacional es el caricaturista Antonio Toño Zarazar, quien fue nombrado el príncipe de los caricaturistas. Aunque mucho se ha discutido si nació en 1897 o en 1900, en Guatemala o en El Salvador, Toño Zarazar siempre ha sido reconocido como un orgullo salvadoreño. Durante varios años estudió y vivió en París, donde frecuentó la intelectualidad y las vanguardias de los años 20, lo que le ayudó a forjar su estilo. Su actividad fue diversa. Lo mismo caricaturizaba el mundo político y social de su época, que ilustraba obras literarias, desde cuentos infantiles hasta libros de poesía de grandes autores latinoamericanos y europeos. Asimismo, Zarazar también fue diplomático durante casi 20 años antes de regresar a su país, donde murió el 31 de diciembre de 1986. Las labores de bordado y deshilado tienen mucho de artístico. Y una interesante muestra se está presentando en la Ciudad de México. Veamos la siguiente nota. Un panorama de las técnicas, materiales, formas y discursos que ponen en primer plano al dechado como un protagonista de las artes decorativas y el diseño textil puede ser apreciado en la exposición Dechados de virtud, bordados y deshilados, siglos XVIII al XX. La exposición que se presenta en el Museo Franz Mayer de la capital mexicana exhibe ejercicios de costura de autoría femenina que invitan a reflexionar en torno a los valores, anhelos y la vida cotidiana de sus creadoras. Héctor Rivero Borrell comentó que esta muestra se integra a las actividades de celebración por los 30 años del museo y que pone en primer plano al dechado como un protagonista de las artes decorativas y el diseño textil así como la presencia femenina desde la época virreinal. Bajo la curaduría de Mayela Flores, los dechados son lienzos que muestran una labor de costura los cuales surgieron en el ámbito de la educación femenina a partir del último siglo del periodo virreinal y continuaron hasta la primera mitad del siglo XX. De acuerdo con Flores, las más de 70 piezas en exhibición elaboradas en su mayoría en seda y algodón sobre lino dan cuenta de las facetas más personales de la vida de sus autoras y dueñas quienes imprimieron en estas no solo sus ejercicios de costura sino también sus ideas, sus imaginarios, valores y anhelos. La exposición está dividida en tres ejes temáticos regla y ejemplo que explora los orígenes y antecedentes del dechado en México así como su relación con la tradición católica y la incorporación de materiales en su creación. Labores en hilo y aguja muestra la etapa de consolidación de estas obras en los lugares de enseñanza como colegios, escuelas y conventos así como al interior del hogar y casas de instrucción y por otro lado surgen en los diseños motivos de inspiración indígena, francesa o inglesa. Como tercer núcleo figura Virtudes Mujeriles que presenta una selección de obras en diversas etapas de su creación otras que permiten apreciar la influencia del dechado en las culturas indígenas y finalmente piezas que muestran la simplificación de procesos en la elaboración de los dechados de mediados del siglo XIX. Con puntadas básicas como el punto de cruz, el hilván, festón, punto plano y puntada de vuelta, destaca la creación de María de Jesús Martínez quien no mayor a los seis años de edad elaboró un dechado magistral y de prácticas en el convento y colegio de la enseñanza nueva entre 1827 y 1836 y en el que se presenta a sí misma a través de una inscripción bordada en punto de cruz. Según Flores, la muestra ofrece un enfoque distinto pues se hace una revisión de las obras desde el ámbito del arte y las artes decorativas que abren un capítulo en la historia del diseño textil en México. La exhibición, que permanecerá hasta el 24 de julio surge como un proyecto en el que colaboraron el Museo Textil de Oaxaca el Museo de Historia Mexicana de Monterrey el Museo San Ignacio de Loyola Vizcaínas y el Centro de Estudios de Arte Popular Ruth de Lechuga. El próximo mes de octubre se conmemorará el 30 aniversario luctuoso del fotógrafo Nacho López originario de Tampico, Tamaulipas. Con este motivo, el Museo del Palacio de Bellas Artes ha organizado Nacho López, fotógrafo de México exposición integrada por más de 235 impresiones de época hechas por el mismo artista además de documentos y fotos que ya forman parte del imaginario colectivo como Penitenciaría Lecumberri de 1950 y las series La Venus se fue de juerga por los barrios bajos y Cuando una bella parte plaza por Madero ambas de 1953. Estas series en particular pertenecen a las llamadas Acciones provocadas de López quien aparte de su pasión por la urbe así como el campo gustaba de armar historias. En Cuando una bella parte plaza por Madero se ve caminar por calles del centro a su amiga la actriz Matti Guitrón cuyo entallado vestido y minúscula cintura atraen la atención del sexo masculino. María Cristina García Cepeda titular del Instituto Nacional de Bellas Artes expresó al comienzo del recorrido de prensa de la exposición que este precursor del fotorreportaje en México mantuvo un proceso permanente de experimentación. Los responsables del concepto curatorial José Antonio Rodríguez y Alberto Tobalín hicieron hincapié en la necesidad de acercar a las nuevas generaciones formadas a partir del pixel a las bellezas de las impresiones de Nacho López dueño de una mirada eminentemente ideológica ya que fotografía en pocas ocasiones a la clase media alta. Dividida en seis núcleos temáticos en el primero Yo Ciudadano se ve la ciudad de Don Nacho a principios de los años 50 del siglo pasado que retrata preferentemente a partir de las sociedades frágiles esto es, desde las clases populares y trabajadoras. A fin de fortalecer el impulso a la lectura en México el pasado 2 de mayo el director del Fondo de Cultura Económica José Carreño Carlón entregó 300 libros a la escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús al acompañar al titular de la Secretaría de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer durante su visita a este centro educativo el director del Fondo de Cultura Económica subrayó el gran apoyo que representa este donativo Gracias a esta aportación hecha en coordinación con la SEP y la Secretaría de Cultura ahora los niños contarán con un mayor acervo bibliográfico luego de que solo contaban con 30 libros por salón De esta manera, dijo la celebración del Día Internacional del Libro el cual tuvo lugar el pasado 23 de abril no se limitará solo a un día sino que se extiende a una labor de fomento que se llevará a cabo todos los días Así, dijo extenderán esta acción a otras escuelas a las que también estarán aportando libros para fomentar la lectura en un esfuerzo conjunto con las dependencias citadas así como con la presencia de escritores Por ello, en el marco de esta acción se decidió invitar a Ignacio Padilla quien se ha destacado por su labor como escritor de cuentos para niños y que dejará dedicados los libros que son de su autoría y que forman parte de esta colección de 300 libros Carreño Carlón destacó el valor de los escritores mexicanos que se encuentran a la par de otros a nivel internacional y que han llegado a tener reconocimientos importantes además de contar con el apoyo de destacados ilustradores que han dado una presencia relevante a parte de los libros que se leen en las escuelas del país La clausura del primer Congreso Internacional de Periodismo Convergencias Mediáticas y Nueva Narrativa Latinoamericana en Ecuador deja una puerta abierta al estudio de la profesión con la inauguración el pasado 7 de mayo de la Cátedra Gabriel García Márquez La nueva entidad del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina Ciespal, sede del Congreso está encabezada por el académico colombiano Germán Rey Beltrán y cuenta con un comité académico integrado por 11 investigadores de reconocida trayectoria profesional Uno de ellos, el periodista español Antonio López comentó que la cátedra analiza el periodismo en todos sus ámbitos pero sobre todo el que desarrolló García Márquez de tipo narrativo que cautiva por su creatividad Sin embargo, actualmente no se practica en abundancia Hablamos de un periodismo donde la opinión y la información se diluyen bastante Interesa lo que dice la fuente pero también interesa lo que piensa el periodista Por tanto, es más subjetivo Detalló Además, en ese proceso de escritura nace como un nuevo género donde el germen es la crónica pero no la tradicional sino que en ella se mezclan el ensayo la biografía, la autobiografía, el perfil Es un género más intenso más renovador en el lenguaje en la estructura en todos los procedimientos puntualizó López Por su parte, Ciespal informó que esta cátedra se concentrará en cuatro líneas de investigación Periodismo digital Crónica latinoamericana o periodismo narrativo Formación de periodistas y periodismo ciudadano Libertad por el saber es el lema de esta institución Una de las más importantes y reconocidas en el ámbito cultural de México El Colegio Nacional fue inaugurado el 15 de mayo de 1943 como una institución que agruparía a los científicos artistas y literatos mexicanos más destacados con el propósito de preservar y dar a conocer lo más importante de las ciencias, artes y humanidades que México puede ofrecer al mundo Conozcamos más sobre el Colegio Nacional su historia y su destacada labor Se designó como sede de la institución el edificio que fuera el antiguo convento de la enseñanza hasta el siglo XIX el cual posteriormente funcionó como Tribunal Superior de Justicia y como Colegio de Ciegos Por sus pasillos y salones han pasado innumerables personalidades de la vida intelectual de México y el mundo Ya sea en calidad de miembros, colaboradores o para seguir vinculados al saber Con más de 70 años este prestigiado órgano continúa con su labor de promoción y difusión de la cultura y el conocimiento a través de sus miembros y sus actividades como lo son exposiciones conferencias y seminarios entre otras Su biblioteca resguarda el quehacer de quienes han sido miembros del Colegio Nacional y los podemos encontrar en multiformatos Desde luego que el colegio ha ido de la mano con la modernidad y cuenta con un acervo digitalizado para su consulta Y un portal en la red donde podemos conocer más sobre esta institución y su destacada labor Orgullo de los mexicanos Continuamos Si bien la tecnología se ha vuelto indispensable para nuestro trabajo también tiene su punto negativo en cuanto a nuestra rutina laboral Estos son los detalles La adicción al trabajo El 35% de las empresas El 35% de las empresas en México recompensan ese trastorno ocupacional y con ello se vuelven tóxicas Pareciera que es beneficioso que tengamos gente demasiado trabajadora La académica universitaria La académica universitaria La académica universitaria La académica universitaria ha tenido dos trabajos al mismo tiempo aunado a que muchos de manera simultánea estudian y tienen actividades en el hogar En nuestro país este y otros trastornos ocupacionales van a la alza A nivel mundial la cifra de adicción al trabajo reportada es de 30% entre los profesionistas En México es de 35% de acuerdo a los datos arrojados por la encuesta Según el mismo estudio 65% de los empleados se desempeñan al día entre 10 y 12 horas y un 10% trabaja más de 12 A ello se aúna que somos de las naciones con menos días de vacaciones al año Si acumulamos esos factores las consecuencias son gravísimas expuso Villavicencio Ayú Este es un fenómeno que no distingue nivel socioeconómico ni empresas públicas o privadas y aunque es más común en puestos gerenciales y directivos también se presenta en niveles operativos y medios Tampoco hace diferencias de género y las estadísticas se están equilibrando ante la presencia de más mujeres en niveles de mayor responsabilidad La adicción al trabajo es un trastorno que se puede medir tratar y prevenir Se caracteriza por un perfil específico Personas que laboran más de 50 horas a la semana y cuyas prioridades e intereses se centran en las actividades laborales Cuando se separan un poco de ese ámbito se sienten culpables y ansiosas Suelen ser competitivas perfeccionistas y poseen alta energía que los lleva a hacer varias cosas al mismo tiempo Les cuesta desconectarse aun cuando están enfermos o irse de vacaciones Sienten un gran compromiso con su trabajo y lo hacen porque lo disfrutan Los trabajólicos suelen llevar sus labores a casa Los fines de semana están todo el tiempo conectados a internet A altas horas de la noche atienden correos y llamadas y son individuos que dedican su tiempo libre a continuar estas actividades En las organizaciones mexicanas explicó la universitaria hay muchos paradigmas que no son necesariamente sanos Verbigracia que el buen empleado es el que se queda hasta tarde o el que trabaja más Este tipo de mensajes promueven la adicción señaló la experta El mensaje debe ser otro Ser productivo es tener un alto nivel de autoeficacia Cumplir la carga de trabajo en tiempo y forma Realizar más con menos y llegar a los objetivos organizacionales con un desempeño de calidad Las empresas y las instituciones necesitan gente competente más que gente competitiva pero solo puede ser así si son individuos sanos Por el contrario el adicto tiene diferentes trastornos de conducta psicológicos, de salud, sociales problemas familiares e incluso puede sufrir infartos Además tiene un tiempo limitado de productividad porque su cerebro ya no funciona de forma adecuada no se puede concentrar ni dar resultados Necesita desconcentrarse restablecerse con descanso alimento y ejercicio elementos que a veces pasan a segundo plano Hay que voltear hacia esquemas donde se optimicen los resultados Cuando la gente está contenta y sana está satisfecha y eso es un vínculo directo con el compromiso laboral El índice de rotación de personal es cada vez mayor y de cada 10 empleados 7 se van a los primeros 3 meses de empresas altamente tóxicas Por eso son importantes las acciones dentro de las organizaciones Ya hay empresas aunque pocas con programas de balance de vida campañas de salud y horarios flexibles Algunos incluso ya han dado el salto al home office trabajo en casa y prestaciones como actividades de recreación Para enfrentar este trastorno la universitaria expuso que el tratamiento puede ser de dos tipos Primario a nivel de prevención cuando se presentan los indicadores iniciales y secundario o de corrección El primero consiste en lo que el propio adicto y sus grupos sociales pueden hacer un autodiagnóstico lo cual no es fácil pues el primer síntoma es la negación con ayuda de la familia y amigos y adquirir herramientas de gestión del tiempo para reacomodar la agenda Si hay sensaciones de ansiedad o culpabilidad cuando no trabajo o no disfruto otras actividades hacerme acompañar de un experto puede ser efectivo dijo Villavicencio Ayú quien recomienda la psicoterapia para los casos más difíciles de atender En las empresas debe haber un diagnóstico interno enfocado a las cargas de trabajo y horarios para establecer un programa de desarrollo que incluya campañas de sensibilización sobre estos trastornos horarios flexibles atención psicológica programas de coaching o entrenamiento y el trabajo con los líderes para crear climas laborales efectivos finalizó la experta El tacón cubano es el tacón que usaban los jinetes de Sudamérica y que por su forma y altura ayudaba a los pies a mantenerse en la montura del estribo veámoslo en el siguiente collage de Sudamérica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!